No estoy loco, en luces del pet en la planta y lo único que somos Cargadas de un poco de miedo, lleno de nerviosos Eso es que eras verga, pero tú me saliste rojo No me reventaste los sesos, valor tienes rojo Desde cuando andan metiéndome tú a mí un golpe Hablas de que si me miraban mi puta perra madre me ibas a romper Así que no puedo descontrolarme, vato Soy culero, yo el más mierda, un vago que a cualquiera mato Tiradores en mi contra porque te rimó a lo idiota Tu mente de incóndita, de coraje explota No puedes venir a decirme cómo debo escribir la lila en mi don Si desde chavaloma me tienes te pedo del rap ya 12 años tu padre yo soy Me pusiste un 4 entre la envidia te perdiste Quisiste matar mi recuerda lo que te inviste Atado de las manos de los pies y por ojete lo sacaste Y en mi frente me recalcaste tu cuete Calenzaste dos minutos para soltar el plomazo Me dijiste que gano yo si en este rato te mato La indocencia te hace pensar antes de actuar como barrio Ya son barrio no, nada más tú quisieras ver mi calvario En esto te pones de frente me aportes por ser un demente Te estiras y te ríes diciendo que no traes balas de entre tu cuarenta y siete Pinche va a tojete mi hijo no es el plete no que es muy machete Y ahora te arrepientes aquí no vino a perder tiempo la muerte por pendejo mico Y ya cambié tu suerte Estoy loco Me desiste el plete en la planta y lo vio en mis ojos Cargabas un poco de miedo y no tened yo Yo soy Deseas que eras verga pero tú me saliste roto Me saliste roto Pero recuerda toda la gente te mira como una simple y triste escuela A mi no me vienes a decir que también corriste por la misma escuela Siempre estuve solo sin barrio que me defendiera Desde chaval o mi vato mi vida no fue cualquiera En eso me perdonas por algo que no hice Piensas que soy famoso nada más tú me lo dices Si no te gusta lo que cato entonces pa' que lo oye No soy santo dime cuánto te pagaron tus errores Son veces y no te diste media vuelta Más aproveché y ya desatado yo te pude cuadrar Te metí un peñascaso y no quedé tu allí en el piso Tu cabeza de repente comenzó a desangrar Y dice el dicho que en esta vida matas tú mueres Te descuidas un segundo y tu vida en negro se vuelve Esa oportunidad de al enemigo acabar No puedes dejar la carnada libre un minuto más Porque te acaba tus segundos en corto se apagan Ahora te estoy enterrando para huellas dejar nada Sin evidencias, sin rastro de lo que en ese instante fue Solo sé que tú a mi no pero yo si te mate ¿A quién le importa? Solamente a todos tus familiares Que por toda la ciudad entre meses irán a buscarte Cuando esté desecho tu cuerpo quizás van a hallarte Pero ¿Quién lo mató sin evidencias? Pues nadie Estoy loco Me pusiste el pez en la plaza y un minuto en mis ojos Cargabas un poco de miedo de no tener brazos Me pusiste el pez en la plaza y un minuto en mis ojos Me pusiste el pez en la plaza y un minuto en mis ojos Cargabas un poco de miedo de no tener brazos Me pusiste el pez en la plaza y un minuto en mis ojos No me caías prácticamente a todos tus rastres No me caías de los sesos Gracias por ver el video.